La Universidad Pontificia Bolivariana Bienvenido, pero es que yo nunca me había ido, de modo que no soy bienvenido, sino bien estado, bien llegado, bien sido, no bien ido. Pues para mí es un reencuentro con el aire de la universidad, con el comportamiento de la universidad, con ese modo de ser del bolivariano. En el libro que publicó recientemente la universidad, sobre sus 75 años, Monseñor Rodríguez publicó ahí un discurso suyo de él, en el cual cita palabras de Monseñor Sierra, el primer recreador que tuvo la universidad. Yo lo conocí, siendo muy niño, yo, en la Bolivariana, estudiante de bachillerato, entonces le alcancé a conocer a Monseñor Sierra e incluso a estar en su casa la noche en que murió. Y las palabras de Monseñor Sierra, al tomar posesión, fue el primer rector, fueron, estamos construyendo un centro de heroísmo y de cultura. Este centro de cultura y de heroísmo brillará para siempre, brillará por los siglos de los siglos, porque la cultura es inmanente y permanente. Y Monseñor Rodríguez, al finalizar ese discurso, después de la cita del fundador, agregó que el centro universitario, Universidad Pontificia Bolivariana, está destinado a perdurar por la capacidad pedagógica que durante 75 años ha ejercido sobre las juventudes colombianas, por el rigor de su enseñanza, por la sabiduría de sus procedimientos. Y eso es lo que vemos en estos 75 años, percibido. Yo soy bachiller de la Bolivariana, desde cuando he estudiado bachillerato fui profesor, después al final del bachillerato fui profesor de historia, de literatura, y ya estudiante de derecho, fui profesor de muchas materias en bachillerato y en otras facultades. Y doy testimonio de que las directivas de la universidad nunca nos señalaron a los profesores un derrotero. Ustedes deben enseñar de esta manera, sino que había libertad de cátedra por completo. Ahora cada quien, por supuesto, de acuerdo con su propio talante, establecía el rigor pedagógico de la enseñanza. Doctor Belisario, de esa perdurabilidad de la universidad a la que usted habla, un elemento importante son obviamente los egresados. Para usted, ¿cuál es el sello, el elemento especial que tienen los egresados de la Universidad Pontificia Bolivariana? El temple moral. Ese es el sello fundamental. Que se venga el mundo encima, pero estas son las razones morales. Por lo mismo los egresados de la universidad dan testimonio, erga omnes, frente a todo el mundo, de que es la honestidad, es el patriotismo, es la sobriedad, es el rigor, es la virtud, es la ética. Esos son los componentes de los patrones de comportamiento de los egresados de la universidad. Eso es lo que uno lleva como una segunda naturaleza. Y que no se le nota porque se expresa es en los patrones de comportamiento. En este momento que usted obviamente con esa dimensión de estudiante, de egresado, de docente, de la universidad, con esa conciencia académica incluso que usted tiene, ¿cuál considera usted que son esos elementos que debe tener en cuenta ahora una universidad en general para formar a los que serán sus próximos líderes políticos? Bueno, desde la Edad Media, que fue cuando nacieron las universidades europeas, de las cuales se desprendieron las universidades en el mundo entero, desde la Edad Media el saber de la universidad es un saber desinteresado. La universidad enseña desinteresadamente, independientemente de las matrículas, y de los itinerarios curriculares, el saber desinteresado de la universidad es lo que mantiene un horizonte de persuasión y de credibilidad. Yo creo que los elementos de perdurabilidad de la universidad son la esencialidad de la ética, la esencialidad de los principios democráticos, la esencialidad de la libertad. Todo lo demás se desprende de esos principios esenciales. Finalmente, doctor Blisario, ¿cuáles deben ser esos conocimientos, esas destrezas que debe desarrollar un estudiante para que se considere y de pronto tenga esa perspectiva de ser un buen líder político? Bueno, esa es otra dimensión. Hay que empezar por definir qué es la política. Para los efectos de esta entrevista, digamos que la política es el oficio de dirigir los pueblos a través de la historia en busca de la felicidad. Esa es una definición un tanto retórica, pero para estos efectos nos es útil. Yo creo que es establecer que aquí hay una columna granítica que se levanta por sobre todas las materias, sobre todo los quehaceres, sobre todo los oficios académicos, y que esa columna granítica tiene que ser al mismo tiempo el faro que irradie y que ilumine todos los demás quehaceres. Todos los demás quehaceres entre los cuales la moral, la honestidad, la rigidez de las costumbres, los patrones de comportamiento igualmente rígidos, son la esencialidad. Yo diría que lo demás corresponde al ser humano, un amoniano de carne y hueso que va a ejercer la actividad política. Bien, doctor Belisario, muchas gracias por habernos acompañado en este día de su homenaje que le otorgó la Universidad Pontificia Bolivariana. Y ya no, bienvenido entonces, bien estado. Bien estado, bien sido, no bien ido, y por tanto, no bien venido. Doctor, muchas gracias, que esté muy bien. Encantado. Gracias. 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 Gracias.